En la Conquista están acompañando a los intendentes del Frente para la Victoria, lo cual creemos, creemos todos los intendentes, que desde este primer encuentro tiene que salir una idea política renovadora con fuerte convicción política, con una dedicación y rectificación o rectificación de apoyo unánime a nuestro gobierno provincial y a nuestra gobernadora. Que hoy quienes estamos acá en esta mesa y quienes están también en esta mesa nos gusta la política, nos atrae la política y sabemos que de alguna manera es la posibilidad que tenemos de solucionar el problema de la gente. Por eso yo les voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los intendentes para que vamos hablando justamente de la cuestión política en cada uno de nuestros departamentos, en cada uno de nuestros distritos, cómo la vemos para adelante, cuáles van a ser las características que pensamos nosotros que tenemos que comenzar a acompañar al gobierno de la provincia. Después de muchos años, nosotros los intendentes hemos visto que el interior es tenido en cuenta y ha llegado profundamente a este interior que tanta falta nos hacía. Y bueno, y así han sido nuestros resultados, hemos seguido apoyando a nuestra gobernadora, seguimos apoyando y hoy nos tiene acá. Por eso digo, no hay que olvidarse que cada uno de los municipios, y esto un poco seguramente va a quedar reflejado en este documento que hoy va a quedar y después va a ser, dar a conocer a todos ustedes lo que ha ido haciendo políticamente cada uno en su lugar o como municipio. Yo no quiero dejar de destacar que hablábamos de creaciones de escuelas cuando recién asumió nuestra gobernadora y se creó escuelas secundarias rurales en el interior. Yo tuve la oportunidad de ser el beneficiario de todas las escuelas secundarias en la zona de las Chacritas y en la zona de Zinil. Y hoy también siento la felicidad que en este nuevo año, 2014, se va a empezar a construir una de tantas escuelas nuevas y secundarias que nuestra gobernadora ha puesto de manifiesto y ha tomado la decisión para que, así como en todo el país, nuestra presidenta y en todas las provincias se están construyendo y algunas ya se han construido, la gente de Zinil ya tenga su escuela secundaria nueva.